Bueno, vamos a jugar con este pedo, vamos a ver que tal, ya tengo tiempo y yo creo que quería jugar, pero no tenía computadora buena, así que, bueno, es más, mi computadora tenía, no tenía en el trabajo, pero, ojalá ni me escuche sobre este. Pero, pues, obvio, para el trabajo, verdad, no tenía mucha capacidad, no sé, no sé, este, ya hace tiempo que salió este, pues, no lo podemos, verdad, no sé si no existía el early access. Eso me recuerda mucho a la película de una cosa, no sé si bien la ha visto, una película o no, no me acuerdo que la vi, la conocí gracias a mi hermano, mayor, por cierto. Hola, conces, no sé si sepan, bueno, los que saben, pues, obviamente que está elaborada por John Carpenter, un buen director, rebató, en ese entonces la película de la cosa, pues, no fue tan aclamada, de hecho, pasó sin gloria, pero, pues, ahora, en estas fechas, es... No había visto unas balas. Ya, eh. Chingueto. Bueno, un desgracíal. Bueno, para mí. Uy Hey 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 Solo de balanza en el juego Hide and dip No No ¿Ah? ¿Qué? No va a entender Cajaja Aaaaah Jajaja Es Y aqui Está lo tratero Se siente bueno. O bueno, ahorita me recuerdo bastante a lo que son películas como Alien, un trago pasajero y pues obviamente como ya mencioné el de... Vale, madre. Uy, uy. 20 daños por golpe. 20 daños por golpe. A ver la situación. Este... Chingue. Pues si, vi las balitas de este autochimato ¿Está muerto? Parece que no Este ¿Por qué digo que me recuerda a Alien, Alien. Alien, 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 Alien en el mercado corto pero, este, por el tipo de, no lo puse en el intro, pero, este, el intro del juego, muy llamativo, al juego de Soma, también me recuerdo, porque es, bajo el mar, bajo el mo, bajo el mo, bajo el mo, ay no, se rebaló, se rebaló, se rebaló, a ver, 15% de vida, ¿con cuándo? ¿por qué? Este mundo de tierras es resbalados, resbalados, resbaloso, resbaloso, ay, cuida chingada, es que vi que a la criatura, pero, a la que pega, de hecho, también me llega a recordar, de vez de cuando, un jueguito, que se llamaba, soldat, soldat, así como soldado, pero al final con, soldat, y al final la T, este, tiene, particularidad muy, 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 semejante, este, además que, Hace 20, hace como unos 20 años No, no es cierto Hace unos 15 Si, no me acuerdo Ay, güey, no mames A ver El detector Do... Creo que no va a alcanzar El otro lado lo fui, sí NOOOOO Uf Si ya me caíl la venta de cuchillo ¡Aaah! 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 Parece que me gustaba, así Creo que por lo pronto también llegué a este lado a todos ¡Aaah! ¡Aaah! Otros tres juegos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, cabrón! ¡Cálculo ese pedo! ¡Oh, sí! Otros tres juegos, uno de terror ¡No, no, no! Supervivencia de Zombies ¿Qué? ¿Se me acabaron las vidas? ¡Chale! ¡Sí! ¡No puso el bailo de capo! ¡No puso! ¡No puso el bailo de capo! 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 ¡Aah!